Funcionarios que integran la Comisión Nacional de Protección Civil brindaron un balance preliminar de las incidencias atendidas desde el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre en el marco de la alerta roja emitida en el territorio nacional debido a la influencia de la tormenta tropical Pilar. Llevamos ya 39 deslizamientos, 12 en La Paz, 9 en San Salvador, 6 en La Libertad, 3 en Cabañas, 3 en Cuscatlán, 3 en Usulután, 1 en Morazán, 1 en Santa Ana y 1 en San Vicente. Han colapsado 4 muros, 12 en La Libertad, 1 en Aguachapán y 1 en Cuscatlán. Son 112 árboles caídos ya, 25 solo en el área metropolitana de San Salvador. Se suman ya 27 viviendas con daños, 8 en San Salvador, 5 en Santa Ana, 2 en San Vicente, 2 en La Paz, 2 en La Unión, 2 en Cuscatlán, 1 en Aguachapán y 1 en La Libertad. El director de Protección Civil informó que se mantienen monitoreando los caudales de los diferentes ríos, ya que durante las próximas 24 horas se espera que las lluvias continúen, aunque estas no serán tan persistentes. Además, las actividades de pesca artesanal se mantendrán suspendidas por al menos 24 horas más. Por otra parte, la dirección de albergues informó que a escala nacional se encuentran disponibles 110 albergues, de los cuales 18 se encuentran activos. Haciendo un total de 215 familias albergadas preventivamente, 555 personas, entre ellas 283 adultos y 272 menores de edad. Las autoridades sugirieron al Ministerio de Educación mantener la suspensión de clases hasta el viernes 3 de noviembre.